I wanted to be here by my side, my tropical love Vamos, vamos, rumbo, o bueno, ya estamos aquí, ay ya, qué horror, nervios y todo, chicos, la verdad, bueno, ahora sí, buenos días, estamos son las 6 de la mañana, para ser exactos, y bueno, acabo de llevar al aeropuerto, wow, bueno, no estoy sola, en realidad estoy con mis padres, y tengo una tía que ha venido por aquí, ahorita la vamos a encontrar en un ratito, creo, y sí, por acá vamos a llevar esta, que es la maleta que ustedes vieron, una cartera, y mi mamá tiene por aquí también mi equipaje de mano, ya voy a cruzar, chicos, voy a cruzar, ok, entramos, y bueno, no nos permiten obviamente ingresar a las familias, ni nada, así que bueno, vamos a hacer lo del check-in, estoy buscando mi aerolínea de una vez, me dijeron en las 58, no sé si está acá, más allá, aún nos falta, ay ya, el vuelo en realidad sale a las 10 de la mañana, pero ya tengo que ver este temita de una vez por todas, 58, ok, ya lo vi, ya está hacia allá, ahorita les voy a mostrar, yo espero que el peso sea el indicado, no sé cuántas veces he pesado esta maleta, así que bueno, vamos a ir por allá, ya hice el check-in, y ahora bueno, ya estoy aquí arriba para lo de el embarque, pero voy a tomar algo por aquí, mi familia está, por allá están ellos, están sentados, y bueno, voy a estar un ratito más con ellos, y de ahí ya tengo que ingresar, bueno, vamos, bueno chicos, acabamos de pasar todo, y ahora vamos a caminar, y bueno, buscar lo de la puerta de embarque, ay que hermoso, esto de aquí, esta arbolita con dulcecillos, se ve espectacular, bien bonito, y tienen bonitas cosas, chocolates, wow, 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 111 soles, la verdad que sí, está bien bonita, esta de acá se ve bien bonita, este árbol me gusta, y obviamente, las cositas en los aeropuertos cuestan mucho más, no voy a comprar nada aquí, bueno, vamos a buscar la puerta de embarque ahora, solo que me da curiosidad de estos chocolatitos, miren, estos 55 soles, bueno, 15 dólares, más o menos, bueno, vamos a buscar la puerta de una vez, chau, 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 chau. Chau, 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 chau embarcar al vuelo para canadá la verdad ya les cuento yo les cuento lo que pasó el tema de migraciones aquí en méxico es un temita que les voy a contar y tenía que cambiar de terminal que también es un tema y estaba súper estresada y yo lo pude grabar luego recoger el tema de la maleta hacer la declaración de aduana todo un tema pero bueno ya estoy aquí en mi puerta es calgary y voy con west jet y bueno estamos esperando por aquí al fin llegamos a canadá son las 2 y 22 de la mañana bueno según los peruanos 2 y 22 aquí en canadá es una y 22 o sea están por una hora atrasados allá está peter hola hola y bueno todo súper lindo muy amables qué bonita la parte de atrás de la de la esto se ve bien bonito ya y si nos vamos me muero de sueño donde se refiere a omer vamos vamos para casita porque de verdad que me muero estoy harta estoy cansada y ya cuento cómo fue de inmigración en méxico y bueno esto es gigantísimo muy amables los señores de canadá bienvenidos chicos a un vídeo más aquí en el canal primer día en canadá en canadá y yo bien bien patriota miren wow ayer llegamos súper cansados bueno en realidad los dos porque él estuvo en el aeropuerto y bueno ahora está por nuestra nuestro vecindario por decirlo así a son como medio día aquí no más o menos sí sí es medio día y vamos al diferentes supermercados porque necesitamos hacer compras para la semana y yo entenderán que habremos llegado como eso de las dos de la mañana dos de la mañana sí dos de la mañana aproximadamente y estamos cansados igual yo supongo que por la tarde dormiremos pero ya hoy tenemos que hacer algunas cositas y como que tampoco no vamos a hacer mucho hoy por el tema de que hay humo en la calle como la cosa es que hay como bastantes incendios en canadá ahora mismo como todo está seco y es verano y a veces el viento trae el humo a las ciudades y eso está pasando hoy día así que mejor no estemos mucho tiempo afuera porque no está bien para el sistema respiratorio eso es cierto así que bueno igual en el supermercado les grabaré poquito y ya estamos viéndonos ah y también les voy a contar ya cuando llegue a casa cómo fue el viaje y para los amigos mexicanos la verdad ya les cuento nos vemos en un momento sí acá está nuestro banco Scotiabank en Perú y aquí también en Canadá bueno es un banco canadiense ¿no? exacto y ese es el University Yellow y este es el... Orange Green y hay un parque ajá en la parte de allá al fondo hay como un parque las personas se deben estar preguntando en qué ciudad nos encontramos sí ah eso es cierto sí ¿quieren que lo diga? sí ¿en qué ciudad estamos? estamos en Calgary en Alberta la provincia de Alberta en Canadá y bueno esa ciudad de Calgary que bueno tiene más o menos un un millón y algo de habitantes es grande y una ciudad bastante joven como bueno hace 100 años todo eso no ha estado no 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 y por ejemplo en el centro de la ciudad que ya seguro los vamos a llevar más adelante vamos a ver full edificios ¿no? prácticamente es como que todo urbanizado todo urbanizado moderno por decirlo así se ve como no sé San Isidro partes así claro los que viven en Perú ya saben más o menos a qué nos referimos claro pero aquí están varias industrias del petróleo ¿verdad? sí que es súper interesante y mucha gente inmigrante mucha gente o sea hay bastante gente inmigrante que bueno recién ahorita hace no sé cuántos minutos acabo de ver como a chinitos gente parece como de Haití Jamaica no sé se cruzaron por ahí pero sí bastantes y por allá al fondo niños jugando divirtiéndose es domingo para ser más exactos y todo 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 se ve súper tranquilo ahí está así que bueno vamos llegamos al primer supermercado ¿no? fresco y así está es como una zona comercial y con varias tiendas con varias tiendas o sea prácticamente es como una zona ploma porque todo es plomo y bueno como que en el fondo sí se ve como los árboles y todo pero aquí literal obviamente no acá y bueno vamos a entrar recién bastante sur los famosos chiles paloqueños y estos son los habaneros de México nuestros amigos mexicanos y estos cuáles son? pimientos serranos de México de México y estos son los pimientos pero en larguitas sí que esta la bolsa prácticamente saldría 5 5 dólares ok vamos a comprar aquí algunas cosas que necesitamos y ya estos son como vieneses ah estas de aquí sí sí pero nosotros tenemos estas en casa ya sí ¿no? de estas de acá sí sí ok que son buena calidad ah pues también tienen de estas sí ¿cómo se llaman estas? como se me fue el nombre tipo cabanús ajá cabanúsi bueno en Perú cabanúsi y estas están ¿cuánto saldría aquí? 11 11 dólares la bolsita de ¿cuántos será esto? no sé y bueno estamos aquí por carnes no no carnes no aquí está la carne sí a ver por ejemplo algo así ¿cuánto me vale? 17 dólares? sí que es como para ponle para un lomo podría ser ¿no? para simplemente freírlo como viste o para poner en barrilla esto es carne sí está carne, carne por el lomo quizá algo sí ah por el lomo quizá algo sí sí 13 dólares ¿quién soles sería? esto el soles sería como 30 30 soles 30 soles para mis amigos peruanos y te hagas un lomo imagínense bueno vamos ah y acá está la carne molida sí para los peruanos ¿qué es? ah el hígado es hígado eso cuesta 8 dólares sí ¿soles es? está bien pues el soles será como 20 soles 20 soles y aquí te vienen como medio kilo ok está bien creo sí está bien sigamos 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 la la el 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 tomate también lo vamos a comprar acá o lo vamos a ir a la al Walmart creo que en el Walmart sí ¿no? creo que en el Walmart ok por aquí solamente estamos con unos cuantas cositas por aquí y nos vamos al Walmart a comprar los que faltan más cosas porque tenemos que ir obviamente viendo precio esa es como la sección internacional aquí tiene como cosas por ejemplo asiáticas como teriyaki de Japón y cosas así interesante y diferentes cosas aquí por ejemplo cosas de hindús creo de India de India también asiáticas aquí tienen ah mira ah sí como piqueos de chicharrón piqueos de chicharrón aquí por ejemplo nata de coco no esas son cosas latinas de aquí supuestamente no que interesante miren aquí tienen cosas de Europa como eso es de Austria eso es de Alemania ah sí estas de aquí son de Alemania todas pero me gusta este pasillito relativamente en precios esta tienda del 1 al 10 cuánto le colocas en precios en precios en precios del 1 al 10 en esta tienda está como 1.5 en como 2 es barato la verdad para ganar el parato acá están como estos frejuelitos también ah sí estos de dónde son eh parecen como de de India de India no? sí sí creo que sí siete dólares te cuesta cuánto te vale cuánto te cuesta y mira aquí por ejemplo está la alberja a partir de aquí para los amigos peruanos ocho dólares ocho dólares ah también esta es como lenteja parece? de qué? este eso sí pero es algo diferente parece no? pero es algo distinto son como como frejoles chiquitos ah ok este esta pequeña compra en fresco ok manzanos cinco seis dólares un ejemplo unión ok salió 18 dólares 18 dólares con 28 ok y ahora nos vamos a y 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